Hola chicos, aquí Carta de Cadena. En este vídeo os voy a mostrar cómo podéis conseguir el conjunto galán para Servando. Lo único que tenéis que hacer es dirigiros a Octagonia, a la recepción del torneo, y hablar con este hombre. Os pediría que le encontréis un objeto. El objeto se encuentra casi en la base del río, o sea, no os va a costar demasiado. Y una vez que os lo entreguéis, conseguiréis la receta para haceros el conjunto. Te da en cuenta que, para que se active el conjunto, tenéis que tener tanto la casaca como el full arecho. ¿Vale? Y eso es todo chicos, ya sabéis cómo se consigue el conjunto de galán. Abajo en los comentarios, ¿qué os parece? Like si os ha gustado o si os ha servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Encadenados en mi canal.